Marvy, Margarita y Mar, vamos a hacer una canción muy especial que yo estoy seguro que a las tres les gusta mucho. Ellas son como del estilo de R&B, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso les va a gustar mucho, chicas. Se les va a encantar. ¿Ustedes conocen a Alicia Key? Sí. Ah, pues de ella no vamos a cantar. No, no es cierto. No, de ella sí vamos a cantar. ¿Cuál es la canción que vamos a cantar, mis queridas princesas? Fon. ¿La conocen, verdad? Sí. La canción que nos tocó es una canción bastante compleja. Son muchos aspectos importantes en los que hay que enfocarnos para que la canción salga bien y para que las tres nos podamos lucir bastante. El R&B tiene como una de sus características adornar con melismas las melodías. Eso es muy bonito. Y si alguien sabe hacer eso en esta vida es Alicia Keys. Ah, sí. Tiene muy buen gusto para hacerlo. Pero como la idea no es copiar, sino hacer nuestra propia versión, vamos a utilizar los melismas, pero tenemos que ser cuidadosos. No vamos a abusar de ese recurso, que es un recurso muy bonito. Es difícil porque uno siempre trata de imitar a la cantante. ¿Por qué no hacemos entonces el experimento de escuchar cómo harían la canción? Y acuérdense de proponernos esos adornos y aquí nosotros vamos haciéndoles señas. Bueno. Entra directo, no tanto Garigol. En México se dice Garigol. Garigol. Aquí se dice Melisma. Palabra nueva, Garigol. Garigol, Garigol. Cuando tú entras a una canción que son canciones tan llamativas, no puedes entrar... No. ¿Ok? Allá arriba. Como diciendo, aquí soy yo. Uno tiene que esforzarse muchísimo más con esta canción. Y a mí me encantan los retos. Entonces, entre más me esfuerce, más me gusta. Abusamos. Ahí abusamos. Ese falsetito que haces es espectacular. Exacto. Pero entonces no hagas el melisma en ese falsete. Déjanos disfrutar más ese sonido dulce de tu voz, aunque no sea como la versión original. Acostumbrarse a quitarle esa cantidad de adornos y de melismas ha sido difícil. Es más difícil quitarle para mí que ponerle. ¿Están entendiendo más o menos para dónde queremos ir con esto? Sí. Así que juiciosísimas a estudiarnos la canción. Porque no solamente quiero que salgan muy lindas, sino que se luzcan. Me encanta esa seguridad. Sí. Y como esa certeza que tienen de su voz. Creo que todavía la están descubriendo, pero al no tenerle miedo llegan a unos lugares increíbles, ¿cierto? Y es que así tenemos que ser. Cuando tú emprendes algo en la vida, tienes que quitarte el miedo porque el miedo te paraliza. Acabas de dar en la clave de quién puede ganar esta batalla. Y esta batalla la puede ganar la chica que salga sin temor. Exacto. La más segura. Creo que esa es la que va a ganar. Yo también.